Sí señor, vengo a contar la historia de mi abuelo, del pueblo de Salitral, el pueblo mío. Cada vez que yo hablo del pueblo de Salitral, tengo que mencionar el personaje más importante que ha dado esa región, que no soy yo, no señor, que dice eso es pura mentira. Mi abuelo es viejo arrieto. Mire, si el señor hiciera respeto en el pueblo, mire usted que me está escuchando en su casa, recastando el taurete, no falta que esté al lado de la tinajera, no falta que esté en el corredor, no falta que esté montado en un palo de mango para que no lo interrumpa ninguno. Agárrate duro, que ya te bajemos nadie allá arriba. Sí señor. Entonces yo lo que vengo a decirle es, por ejemplo, que el abuelo mío, ese señor era respeto en el pueblo. Ese señor era el que decía qué pugante darle a los pelados teniendo en cuenta las fases de la luna, porque él sabía de eso. Se decía qué banda iba a tocar al pueblo la fiesta patronal, porque él sabía mucho de porros y de bandas. Y se pide padrino cuando un muchacho iba a pedir una muchacha. Si iban a pedir la muchacha y quién viene de padrino, el viejo arrieto, entonces el pelado es bueno. Porque el abuelo mío no patrocinaba bandidos ni sinvergüenza, no señor. Mira, mi abuela ahora no hubiese servido de padrino de nadie en cuenta de pocas sinvergüenzas que hay ahora. Sí señor. No, que quién es el que es novio de la fulana de tal, del viejo arrieto viene a pedir la mano con el muchacho. Se la lleva porque se la lleva. Eso está positivo. Tipo trabajador. Sí señor. El abuelo mío decía que el respeto era lo importante. Tipo, entre otras cosas, bueno, para echar cuento en los velorios. Ese señor, eso se rodeaba a la gente para escucharle las historias. De ahí es que yo nací cuentero. Ese señor, por ejemplo, para cantar una décima, tenía el galillo claritico, así en mitad de la plaza, así decía. A mí la naturaleza, bastante huesos me dio 206, me dotó de los pies a la cabeza, lo digo con entereza que me dio huesos bonitos, unos largos, otros corticos en la cara y el pescuezo, pero no me puso un hueso donde más lo necesito. En la lengua para hablar más duro gritaba. Y todo el mundo saltaba la risa, sí señor. Me decía el abuelo mío, mijo, el hombre se tiene que hacer respetar, sí señor. Cuida usted que un día en la vida se va a dejar dominar de la mujer porque me retuerzo en la tumba. Debe estar retorciéndose el viejo. No, no, verdad, porque es que esa mujer mía se friega, Dios mío bendito. Mujer celosa en la vida. No, yo no entiendo ni por qué. Yo no entiendo ni por qué, porque si yo tuviera tierra, dijera, bueno, está celando la plata. Si yo fuera bonito, bueno, está, pero yo un tipo maluco. Claro que yo antes era más maluco, sí señor. Mire, amigo, usted que me está viendo desde su casa, usted no me lo va a creer, pero yo cuando chiquito era maluco, maluco. Yo he ido dando la vuelta un poquito. ¿Cómo sería yo de maluco que cuando yo nací, mi papá le preguntó al médico, doctor, ¿qué leche le podemos dar? Y el médico le dijo, ¿y ustedes lo piensan cría? Era maluco, sí señor. Era maluco. Ese señor debe estar retorciéndose en la tumba. Y entonces esa mujer que me cela a mí, digo yo, y rabiosa. Mira, esa mujer, yo de maldad le canto un disco, porque hay un disco que a ella le da rabia que yo le canto. Yo, por ejemplo, una canción que me fascina del viejo Enrique Díaz, que Dios lo tenga en su santo reino. Hombre que trabaja y bebe, déjenlo gozar la vida, porque eso es lo que se lleva, si tarde o temprano muere. Ahí después de la caja negra, compadre, creo que más nada se lleve. Esa es la canción que más me gusta a mí. Pero a ella le da rabia, porque yo paso en el pueblo mío bebiendo con un amigo mío que es santo. Ustedes dirán, ya viene el tipo a echarnos mentira aquí a Lorica. No señor, por mi madre y Dios y mi abuela que murió a señorita. ¿Que en el pueblo mío hay un tipo que es santo? Sí señor, mira, se sienta, lo velan, hace milagros, sí señor. Ustedes dirán, ah, es que es apellido santo, familia de la gente importante en Bogotá. No señor, yo juro, rejuro y perjuro que en el pueblo mío hay un tipo que es santo y bebe ron conmigo. Les voy a contar la historia para que ustedes me digan que mentira. Mira, precisamente ahora que pasó la Semana Santa, porque esta historia tiene referencias de Semana Santa. Y es que la Semana Santa antes se respetaba. Antes, por ejemplo, cuando llegaba la cuaresma, entraba la cuaresma, decían los viejos, entró la cuaresma, está el diablo suelto, eso veía el pelado corriendo enseguida. Ningún pelado de al pozo arriagua solo, no señor, porque se lo llevaba el diablo, sí señor. ¿Que iban a cortar leña? Vaya acompañado, uno, dos, tres, porque se lo lleva el diablo, uno solo no vaya, no señor. Decían, se lo lleva el más pendejo, yo decía, si es el más pendejo que yo, no me dejo llevar. Un día me dio el abuelo mío un cocotazo, pa, que es que te vas a llevar por andar chistoso, desgraciado. Entonces el abuelo mío, el abuelo mío decía que había que respetar la cuaresma y el pelado, por ejemplo, que le saliera con atrevimiento la hija a un padre, alguna cosa se rajaba a la tierra y se lo tragaba hasta la cintura. Y había que buscar padrino para que rezara una oración y poderlo sacar de ahí. Cuando llegaba jueves y viernes santo, eso era más respetado todavía. Por ejemplo, jueves y viernes santo no se podía trabajar. No, el tipo no podía trabajar. Los que tenían vacas y iban a ordeñar, el ganado era para regalar la leche. El que lo hacía con intenciones de venderla, cuando le agarraba las tetas a la vaca, en vez de botar leche, botaban sangre, sí señor. Y el tipo que no cortaba la leña, pasé en mongo y laicotea en semana santa. Y se le ocurría ahí jueves santo a cortar leña. Cuando cogía el machete y le daba un machetazo al palo seco, decía otro viejo, le estás picando las cotillas a Cristo. Y empezaba ese palo a botar sangre enseguida, sí señor. Sí. Y tampoco se ponía a tener relaciones, porque se quedaban pegados, dice. Yo me pongo a pensar que si eso existiera, ahora lo hicieran de más dado, desgraciado. Porque este mundo está esparascado, es corrompido, duro, duro. Sí señor. Mire, entonces yo le digo una cosa. Eso con el tiempo se pasó. Pero en el pueblo quedó la tradición de respetar esos días santos. No se puede trabajar. Y una señora en el pueblo, cuyo oficio era fritanguera, hacía empanada, hacía carimañola y patacón, pero su especialidad era los patacones. Ella como era muy nueva en el oficio, y no había pasado una semana santa así con ese oficio, se puso a pensar así. Yo no sé, pero yo tengo como una cosa rara. Le dijo la hija, ay mami, usted lo que tiene es un estrés. Dijo, y esa vaina qué. No, eso es una enfermedad nueva que ahora la gente la vuelve loca. Dijo el viejo, no mija, eso todo el tiempo existió. Ahora la gente la vuelve loca. Dijo el viejo, no mija, eso todo el tiempo existió. Lo que pasa era que este se llamaba sobresanto. Ah, ya le cambiaron el nombre. Ahora es estrés, estrés. Entonces uno está sobreasaltado, está estresado. Bueno. Entonces, la mujer dijo, lo que pasa es que yo no sé si fritar jueves y viernes santo, porque como el que trabaja es malo, yo no sé si hace eso. Y el marido que era más flojo que una marca guinda en un solocón. Viene y me dijo, carajo, yo creo que vas a tener que trabajar, vas a tener que echar la frita, porque esta situación está tan mala que yo he tenido que coger la plata de ron para la comida. Sí, señor. La mujer dijo, bueno, que Dios me perdone. Jueves santo, seis de la tarde, como era costumbre para ella, pero ya era jueves santo, sacó la mesa y empezó a colocar las cosas. Una señora que vivía enfrente, que era de hito parado, de abaniquito, se quedó mirando y dijo, carajo, y tendrá el valor de frita hoy. Ya este es el apocalipsis. Y dijo la vieja, claro, como ella tiene plata, pero yo que estoy fregando, que Dios me perdone. Así que la señora empezó a hacer los patacones. Cuando tenía el primer patacón listo, que lo tiró así en el aceite caliente y sonó, dijo la señora al frente, le estás quemando las costillas a Cristo. Esos patacones están malditos. Quien se coma un patacón de esos le va a dar un cólico de burro mojino que le va a retorcer hasta la cédula. Mire, y en el pueblo todo el mundo yo, y el que no yo le echaron el cuento. Y la gente con la vaina, que yo, patacón, hoy no como. Dijo, tampoco. Le dice el novio a la novia, mi amor, te invito a comer patacón, dice la pelada. Yo no sé, pero hoy no me provocan. Mire, se hicieron las ocho de la noche y nadie dijo un patacón. Se hicieron las nueve de la noche y nadie dijo un patacón. La señora dijo, bueno, ¿y esta vaina qué es? Si en días anteriores ya esto era revuelo. Eso fue por la desgracia vieja de frente. Pardición, sea tanto trono de perdición, mate, sepanme, vine y no caerle un rayo y es para atarla toditica. A ella no le gustaba tirar permisiones, apenas esas chiquitas, apenas. Bueno. Mire, se hicieron las diez de la noche y la señora tuvo que recoger las cosas y para adentro. Y yo, está bueno que me pase porque a mí me los vistieron. Mañana los vendo. Viernes Santo menos. No es que Viernes Santo la gente respetaba más. Todo el mundo no. Ni se asomaron por ahí. Sábado de Gloria se fueron para la fiesta de arriba de un pueblo que llamaba Guayabal donde celebran el Sábado de Gloria. Hoy nadie salió. El domingo no salió nadie. El lunes se levanta la señora así, con los ojos así, ni perros antes de cemento. Está bueno que me pase. Perdí a hacha, calabazo y miel. Está bueno que me pase. Y el marido, tú sí te quejas. Mire, cuando la señora estaba dispuesta a echarle los patacones esos resecos a los puercos o al perro, escuchó que una muchacha le dijo al novio, mira mi amor, lindo, precioso. Hoy sí te acepto la invitación a comer patacón. Dijo la vieja, con que sí. Se van a fregar porque le voy a vender los de jueves. Así que empezó a cotejarlas para calentarlos en la tarde. Y cuando les estaba cotejando, no se sabe, porque en uno de los patacones no se sabe si fue la mancha del plátano, no se sabe si fue el roce del caldero o no se sabe si fue el caliente de la manteca, pero en uno de los patacones apareció una figura, un rostro. La señora se quedó mirando y distinguía fácilmente una cara, una barbita, una nariz fileña, unos ojos aguileños, un hoyito aquí en la barba, un bigote prolongado y un corazoncito prendido. El corazón de Jesús, apareció el corazón de Jesús en el patacón y la gente, apareció San Patacón, apareció San Patacón. Mira, hay gente chismosa del pueblo. Eso se venía un poco, la gente, vamos a conocer a San Patacón. Y la señora cuando vio que venía ese poco, la gente se paró, un momento, dos mil pesos el que lo quiera conocer. Y es chismoso, es chismoso. Empieza la gente a sacar y da plata, da plata y la señora contando, esto va bueno. Pero ese pueblo era tan pequeño que bastaba con mirárselos unos a los otros para darse cuenta que estaban completos. Así que cuando la señora empezó a ver rostros extraños, dijo, un momento, tres mil es que venga de otro lado. Y la gente pagaba. Mire, sin mentira ninguna, esa noche la señora queda casi rica. Y los días siguientes empezó a venir más gente y más gente. Y la señora dijo, este es el negocio, esto no es más nada. Mire, la señora desgracía se ve que hacía. La gente traía vela y velaba al patacón, alza al patacón. Cuando la vela se estaba acabando, que quedaba el cabito, lo apagaba y era de ella. Entonces lo vendía más caro porque estaba bendito. Sí, señor. No se gastaba ni la vela, la desgraciada. Vendía escapulario, en última vendía chicha bendita. Sí, señor. Mire, y entre ese peso llega gente y empezaron a hacerse verdad los milagros. En una de esas llegó una cachaca de Lorica. Eso parece que no tiene lógica, pero sí la tiene. Una pelada de Lorica que estaba en Bogotá y vino hablando cachaco. Eso es todo el tiempo, se ha visto. Sí, porque no pueden salir a juerita porque vienen hablando cachaco enseguida. Llegó la muchacha y se quedó mirando al santo y dijo, el santo está muy bonito. Es precioso, divino. Pero yo lo veo como descuidado. Si me hace un milagro, le mando a hacer un marco grande en madera fina con un vidrio fin. Sí, mire, amigo, cómo sería San Patacón de milagroso que le hizo un milagro a la desgraciada. El milagro era que el cachaco, el novio de Bogotá, se viniera al pueblo, se quedó viviendo, sembrando yuca y arrancando ñames. Sí, señor. La muchacha cumplió lo prometido. Mira, le mandó a hacer un marco hermoso en madera con un vidrio fino y pusieron así a San Patacón en toda la sala. Entonces fue cuando ese santo cogió más fama. Mira, y llegaba gente de todas partes. Ya la gente que iba a ver a San José Uré, se desfiaba, pasa literal. La gente que iba a la vía de San Benito, ni para allá volteaba, pasa literal, a ver a San Patacón. Mira, ya la gente ni siquiera iba a ver dónde pasó el profeta en Santa Inés, pasa literal. El padre Hoffman perdió plata. Eso no lo visitó más ninguno, salita. Seguida, todo el mundo, ¡ah! El negocio era redondo, la señora tenía dos fincas. Y como la señora que le tiró la maldición al Patacón dijo a ella, no me entra ni si me da un millón de pesos. Pero después reflexionó y dijo, no, es verdad que sí pido la maldición porque mira, yo estoy rica. Eso me ayudó a impulsar este negocio. Y la dejó entrar y le dio dos novillas y media arteria tierra. Porque la señora era chismosa, quería ir a chismosea también. Así fue que la señora iba al negocio viento en popa. Pero dicen que no hay felicidad completa. Cuentan que uno de los hijos de la señora andaba en un negocio malo. Dicen, a mí no me crean, que andaba robando ganado. Y eso sí es complicado. La policía lo andaba persiguiendo por toda la zona y ella ni sabía que la mamá le había cambiado la situación. Y iba huyendo, mire, y llegó al pueblo. Claro, y como ella sabía por dónde entrar, él sabía por dónde entrar, se metió por el patio y llegó a la sala de la casa. Dijo, no, joña, casi me cogen. Tengo tres días de estar huyendo. Tengo un hambre que me como una vaca con tu y cacho. Y cuando miró para la pared, que vio el patacón. Dijo, hay que ver que le van a dar y guardan. Mira tú, ma, es más. De seguro mi mamá puso ese patacón ahí por si se ofrecía esta situación. Es más, no lo voy ni a calentar, me lo voy a comer enseguida. Así que rodó el vídeo, sacó al santo y empezó a comérselo. Está duro, pero está sabroso. Mire, cuando levantaba un pedacito para terminarse de comer santo, se levanta la señora que se da cuenta que se está comiendo el santo y pega un grito. No, para desmayar. Eso se oyó en todo el barrio y salió todo el mundo. Corran, corran. Lo agarraron, lo sentaron en una silla. La señora le untaban alcohol, volvía, no veía el santo, se desmayaba. Le untaban alcohol, volvía, no veía el santo, se desmayaba. Le untaban alcohol, volvía, no veía el santo, se desmayaba. Usted no va a creer, pero entre privarse y desmayarse, entre volver y desmayarse y volver, se gastó tres botellas de alcohol. Cuando ella volvió en sí, o sea, en ella, ya volvió, estaba borracha. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y apenas dijo, el desgraciado se comió el santo. No le dolía el santo, sino la plata que iba a perder. Mire, amigo, y se forma la jarana en el pueblo. No, que no sé qué. Eso era la gente. ¡Ah! Eso parecía un mercado. ¡Ah! En una de esas, a uno de los que estaba ahí, se le ocurrió una idea maravillosa. La mejor idea, una idea formidable. Mandaron a buscar en el pueblo a la persona que sabía un poquito más que los demás. Al que había salido más del pueblo. Al que medio leía un poquito más. ¡A mí! Señor. Yo que desde un principio me había dado cuenta que eso era puro fanatismo, dije, me voy a aprovechar la situación. Llegué caminando como caminan los intelectuales, así, con las manos en el bolsillo, así. A pesar de que sabía lo que estaba sucediendo, pregunté, ¿qué sucedió aquí? No, que no sé qué, no, que no. Yo, un momento, tú tomas la palabra y tú haces la interpelación. Ese otro tipo, no jode, ese man sabe, 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 sí, sabe, sabe, ese man sabe, ese man es preparadísimo, señor. Yo dije, a ver, usted diga, ¿qué fue lo que pasó? Lo que pasa es que el sujeto que está sentado en la silla, hijo de la señora, se comió a San Patacón, se lo comió casi toditico, el desgraciado. Y yo dije, ajá, ¿y usted qué iba a decir? No, lo mismo que él. Bueno, entonces no hable más, pues. Yo dije, vamos a analizar la situación. Según la mitología griega, le robaron el juego de la vida a los dioses y se lo entregaron a los humanos. Desde entonces los humanos son medio humanos, medio dioses. Según la cultura de los indios, ellos consideraban que la tortuga, la icotea, era un dios y por eso se la comían, para ellos tener un poquito de dios. Por eso quedó la tradición de comer icotea en Semana Santa. Y según la religión cristiana también, lo que pasa es que Jesucristo no fue ningún maco, ningún bobo. Él cuando vio que iban para encima, él dijo, aguante el viaje. Sacó el pan y dijo, este es el cuerpo y sacó la sangre y este es el vino y a mí me dejan quieto. Conclusión, si él se comió el santo, ahora es el santo. Y el tipo, ay, yo qué, ay, 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 qué. Yo cállese la boca, cállese. Y el tipo asustado le hace el corazón, pipum, pipum, pipum. Yo dije, todo es un santo vivo y vivo yo también. Y el tipo ya fue entendiendo el mensaje y me hizo, mmm. Yo dije, todo lo que se recolecte será para él. Y el tipo, y yo le hice, bien me hizo, señor. Por eso es que yo juro, rejuro y perjuro que en el pueblo mío hay un tipo que es santo, que lo velan, hace milagro y bebe conmigo. Mire, ese tipo se sienta de lunes a viernes ahí en una silla, le ponen el poco de vela y la gente tirándole plata. Y él lleva la cuenta, millón doscientos cincuenta, millón cuatrocientos sesenta, sí, señor. Sábado y domingo nos venimos para Ciénaga de Oro. Hombre que trabaja y bebe, déjenlo gozar la vida, porque eso es lo que se lleva. Si tarde o temprano muere, ay, después de la caja negra, compadre. Creo que más nada se lleve. Mire, bebemos sábado y domingo y si es festivo nos pasamos el algo. Regresamos el lunes, si no es festivo regresamos el lunes porque tiene que coger trabajo tempranitico. Yo no, yo después de desayuno quedo desocupaito ya. No es porque yo estoy ganando mis regalías del negocio, señor. Ustedes se imaginan un tipo tomando sábado y domingo whisky, ron, cerveza y cuando se agota todo eso, ñeque. Ese guayabo es bravo. El lunes tempranitico él se sienta ahí, el poco de vela y él con ese guayabo, yo, juguito de naranja, por favor. Y la gente tira plata, ese día él no cuenta la plata, que tiren lo que sea. Pasa una señora y dice, oye, el santo está atribulado, tiene mal semblante. Digo yo, eso fue que alguien hizo algo malo en el pueblo, hay que doblar el aporte. Y la gente, tira plata, tira plata. Por eso yo le digo a usted, señor alcalde Negrete, se lo digo a usted. Si usted quiere comprobar si es verdad lo que yo le estoy diciendo, vaya a salir atrás. Usted entra y a la entrada del pueblo está un señor recortado en un taurete con un sombrero. Usted le va a preguntar, ¿dónde vive el santo? Y él le va a decir, en aquella casa de bareque que está allá, usted entra y ahí va a comprobar lo que yo le estoy diciendo. Como usted es turista, tira un billete de 100, cuidado va a salir con billetes chiquitos. Y cuenta para que vea que es verdad lo que estoy diciendo. Lo único que le voy a agradecer es que no eche este cuento que le estoy echando. Porque me daña el negocio, me daña el negocio. Miren, y no falta la persona que está recortada en el taurete y que está en el palo de mango, que se agarre duro. Que diga, es que ve que ese tipo sí es avispado. No señor, no es que yo soy avispado, que los demás son demasiado bobos. Sí señor. Usted nunca se la tira de bobo porque viene otro y no es que sea avispado, sino que usted se pasa de bobo. Además yo tengo que desquitarme porque yo soy el pelado que pasa, ¿qué trabajo cuando chiquito? Dios mío. Mire amigos, loriqueros, usted no me lo van a creer. Y los que me están oyendo, porque aquí entre otras cosas me acaba de decir el que está ya en el control, que me acaba de mandar un saludo a un primo mío que se llama Manuel desde la Florida. Pero no es de la Florida, Estados Unidos, es una vinga que está antes de llegar a Cienegador. Él es cuidandero ahí. Señor. Sí señor. Yo qué pelado que traje trabajo cuando chiquito, los que me están oyendo. Mire, usted no lo va a creer, pero las comías en la casa, las comías a distiempo y las que no llegaron a ningún tiempo. Señor. La comida en la casa era balanceada. Si se desayunaba, no se almorzaba. Si se almorzaba, no se cenaba. Qué balanceo tan desgraciado ese. Señor. ¿Cómo sería la situación tan mala que había en la casa que yo le decía a mi mamá? Mami, ¿puedo repetir agua de panela? Sí, mi hijo, repite. Y yo, agua de panela, agua de panela, agua de panela, agua de panela. Ya cállate desgraciado. Deja para que otro repita tan bien. Señor. Situación mala. Para acabar bregado, dormíamos mal. Dormíamos en una cama incómoda. Éramos cinco hermanos. Dormíamos toditos juntos, apretados. ¿Cómo dormiríamos de apretado? Que soñábamos lo mismo. Y un día me dio una rasquilla y dame, rasquilla y dame, uñi, dame, uñi, dame, uñi. Bueno, no se mira aquí y dice el hermano mío. Me está rascando, es a mí desgraciado. De lo apretado, de lo apretado, que dormíamos ahí, apretado. La cama incómoda. No, 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 no falta que diga. Ay, pero yo también duermo con mi hermana. Claro, como duerme en un colchón cómodo, en una cama cómoda, pero nosotros dormíamos en una cama incómoda. Incómoda. ¿Cómo sería esa cama de incómoda que nos acostábamos a las diez de la noche? A las dos y media nos levantábamos a descansar un rato. Y cuando ya estábamos cogiendo el sueñito, en la casa del vecino un pollito. ¡Pío! ¡Pío! Y dice, es hambre, yo la conozco. Yo conozco las manifestaciones del hambre. ¡Pío! Yo dije, ay, hombre, ese pollito se va a morir de hambre. A la una de la mañana, ¡pío! Yo, murió, dio la hora. Estaba dando la hora porque después siguió, ¡pío, pío, pío! Y oí claritico cuando dijo la muchacha, ¡ay, este pollito se va a morir de hambre! Mañana se lo regalamos a los vecinos. ¡A nosotros! Mire, el día siguiente mi mamá lo recibió por protocolo. El día siguiente el pollito las vio a las 12 de la noche en la casa. ¡Pío! ¡Pío! Señor. Teníamos un perro que se llamaba Yunoflaco. ¡Mire, cómo sería ese perro flaco que cuando caminaba, traqueaba, arrugado, parecía un acordeón. Caminaba y sonaba. ¿Cómo sería ese perro flaco que a Rabo le parecía un rosario con el poco bolita de Pantevera la Cruz al final? Yo nunca en la vida había visto un perro bostezando desde la casa así. ¡Ay, hombre! ¿Cómo sería ese perro flaco que para ladrar tenía que ladrar recostado? ¡Guau! ¡Guau! Ladraba para ahí se iba de boca. ¡Guau! Para que a Beprega se llamaba Ayuno. No había comido para la gente, iba a ir para el perro. Un día amaneció el día como todos los días mal. Nosotros con la boca abierta ni chamaría pichona. Dice la abuela mía. ¡Carajo! Todos los días el mismo día. Dice la abuela mía. Yo voy a ver qué consigo por ahí jugar a la tienda. ¡Mire, amigo! Como que le vieron la cara de necesidad. No te voy a ir. Te voy a regalar tres sardinas. Tres latas de sardinas. ¿Cómo estarían esos animales viejas que la fecha de vencimiento la tenían oxidada? ¿Cómo estarían esos animales viejas que estaban inflajas así? ¿Cómo estarían esos animales viejas que cuando las abrieron para ver qué tenían adentro sonó? Dice la abuela mía. No huele a narte un arroz de sardinas ahí. Dice la abuela mía. Para fregarte desgraciado puñetero. ¿Qué quieres que nos muriéramos? Y si eso está ahí y nos intoxicamos. ¡Cállate vieja! Que tú no me dejas hablar. Mira, hay que poner a manejar la cabeza. Dice el abuelo mío. Vamos a probar primero. ¿Y con quién? Con el perro. Dice yo. Con ayuno. Sí, dale dos sardinas al perro. Si el perro se muere, dejamos eso quieto. Y si no, haces un caldero de arroz. ¡Y un ayuno! ¡Ay, ay, ay! Le tiraron dos. ¡Praya, hombre! Eso casi se parte la chapa. ¡Praya! Dice la abuela mía. ¡Vigíralo! Se fue para la calle y yo allá viendo. ¿Qué hace? Yo estaba allá jugando con otro perro. Vamos a esperar 15 minutos. Cuando pasaron los 15 minutos. ¿Qué hace? Está brincando. Dice la abuela mía. ¡Del dolor! No, no, no. Brincando de lo contento. Ah, bueno. Vamos a esperar 35 minutos reglamentarios. Después de los 35 minutos, como el perro estaba jugando, hicieron un caldero de arroz. Mire, amigo. ¿Cómo sería la pizza de arroz que yo me pegué que casi se me suelta el nudo el ombligo? Y por ahí dicen que el pobre justa con agua. Me pegué una pizza de agua que cuando caminaba me hacía la barriga tabluco, 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 tabluco. Nos sentamos y dijimos, ¡Oh, carajo! ¡Qué arroz es sabroso! Dice la abuela mía. ¡Fue que fue hecho con amor! Cuando dice la vecina. ¡Comadre! ¡Acá está el perro muerto! Dice la abuela mía. ¡Dios mío bendito! ¡Se acaba mi generación, mi familia! ¡Corran! Un taxi, plata, ¿dónde? Nos montaron en un coche. ¡Nos llevaron al hospital! Nos hicieron un lavado. Me hicieron un lavado. ¡Claro, tú te ríes el que está en el Palabán y en el Taureti y el que está viendo en su casa se ríe porque no juega a ustedes! ¡Señor! Pero como juega a mí, a mí no me da risa. ¿Cómo sería ese lavado tan fuerte que a mí me sacaron hasta el primer teterito que yo me tomé cuando chiquito que era de agua y maíz? Después, ¿cómo que me lavaron el estómago con fa límpido y naranja agria? Porque yo quedé blanco, jipato. ¿Cómo quedaría yo de blanco que yo soy negro? Y cuando me tomaba la cola román se me veía por donde pasaba el rosado por aquí. ¡Señor! Nos regresaron a la casa y nos sentaron ahí y nos quedábamos mirando largo. ¡Ay, ahora quedamos con más hambre! ¡Se la huele a mía! ¡Pero no nos morimos! ¡Gracias a Dios no nos morimos! Cuando dice la vecina, ¡comadre! ¡Mira, iba el carro que mató al perro! ¡Maldición sea hasta todos los diablos! ¡Donde es la vaina que le pasan a uno pobre! También recuerdo a mi abuelo que mi abuelo decía que el hombre tenía que ser honrado y la palabra del hombre vale. Decía mi abuelo una de las cosas que decía. El hombre tiene que ser honrado. Segundo, el amor ame todo lo que quiera porque el amor perdurará por siempre y el amor va más allá de la muerte, decía el abuelo mío. Las palabras de amor siempre perdurarán y es verdad. Todo el mundo trató de seguir el ejemplo del abuelo mío en el pueblo de ese honrado, menos uno que estaba allá, Juan el carpintero. Dios mío, yo no sé si aquí en Lorica pasará o donde me están escuchando, pero yo no he visto gente más tramposa que los carpinteros, señor. No es verdad. Mire, un carpintero le entrega la madera para que en un trabajo, entonces le hace el trabajo a otro y coge la madera suya. Después, cuando otro le entrega la madera es que va a hacer el trabajo suyo, vea qué cosa. Así era esa señora allá en el pueblo. Mire, una vez una señora, ya de esa señora vieja, que ella dormía en una cama siglo XX, o sea, doble X, o sea, una camelona. Siglo XX, dicen a la cama. Cama Elías. Y ahora cambiándole el nombre, que cama siglo XX. Decían los hijos, ay, ya mamá, toda la vida vivió aquí. Nosotros somos profesionales, tiene nietos profesionales, y cómo esa señora va a seguir en esa cama. Ya de pronto le viene una enfermedad, viene a visitarla a la gente y da pena que van a decir de uno, no, a mí déjenme durmiendo en mi cama de lona. No, señor. Le buscaron una madera para que le mandara a hacer una cama moderna que le llevaban ese día, que en esos tiempos tenía un poco de bolillito, ¿se acuerdan? Y díganme a quién buscó la señora. Pasé la cama. ¿A Juan el carpintero? Maldición, se jacta a todos los diablos del mundo y quién le emboló. Mire, cuando esa señora le entregó la madera a Juan, el Juan se rió a solitico y dijo, el closet de advento. Ya lo estaba esperando, es desgraciado. Y la señora, ¿cuándo me la entregó el sábado? Y fue el sábado y la cama. Estoy casi, casi. Están unos detallitos. El otro sábado, ajá y la cama. Se me presentó un altercado, pero está casi, casi. La vieja dijo, carajo, yo creo que va a ser para el sábado de gloria. Y el otro sábado, ajá y la cama. Estoy en eso. Mira, o me buscas la cama o te demando. Tengo un hijo que es abogado, que eso es lo más. Y el tipo cuando se asustó y dijo, vamos a hacerle la cama, porque él tenía otro hijo que también era bandido como él. Sí señor, de tal palo, tal astilla. Tenía un hijo. Aquí en el Caribe colombiano es una vaina frega, ¿verdad? El tipo le decían el chiflajopo. No, eso puede sonar un poquito así, pero es que en el pueblo, los pueblos ponen apodo. Claro que eso es porque aquí en el Caribe la gente le busca el nombre que sea. Él en sí no se llamaba el chiflajopo. Él se llamaba, era Silvano. Ah, entonces le buscaron el referente acá de nosotros. Desgraciado. Pero por cariño le decían el chifla, el chifla. Tramposo como el país. Oh, chifla, ¿qué papi? Vamos a hacer la cama que nos van a demandar. Mire, y con tanta mala suerte que no he encontrado madera en el pueblo yo. Y dijo, bueno, ¿y qué vamos a hacer? Se le hicieron de matar ratón verde. Tipo desgraciado. Cuenta que cuando la tiraron la sierra se botaba agua. Pero buen pintor si era el chifla porque esa cama parecía madera, sequecita y fina. Dijo la vieja, yo creía que mi baja quedaba mal. La vieja en ese tiempo, como en ese tiempo no había piso de cemento, hizo los parches. Esa casa era fresquita, así como húmeda. Y entonces armó la cama, le puso el colchón que le compraron a los hijos y una hermana la llamó. Van, vete para el cenagadero, pasó un fin de semana que va, se quedó cuatro días. Ese día llevaron como cuatro aguaceros en el pueblo y los diez fueron fríos. Esto que yo le voy a decir, usted no lo va a creer, pero ¿cómo sería esa vaina que cuando la señora regresó y abrió la puerta del cuarto, la cama estaba retoñada? ¡Señor! Retoñada la cama, ¿te puede creer? Eso era una obra de arte. Hombre, se regó la noticia, nadie gustaba de esos desgraciados, ni de Juan el carpintero, ni del hijo que era el chifla. ¡Hombre, ya nadie lo quería! Bueno, cuando yo digo nadie lo quería, digo la gente mayor, porque las mujeres del pueblo estaban botadas para el chifla. Porque el chifla era un tipo simpático, un tipo bien parecido, amonado, tenía el pelito así largo, porque era todo melón así. Bueno, todas las mujeres del pueblo estaban enamoradas del chifla, incluso una que le decían rosa, y le decían rosa la rechazada. Ustedes dirán, ¿por qué le decían rosa la rechazada? Hombre, la historia es porque esa muchacha se crió en una finca allá, con los corraleros y con toda esa gente que trabaja en finca, que hablaban arbitraría y ella hablaba como ellos. Resulta que fueron unas mujeres familiares allá y la vieron ya grande, ya estaba grandecita, y era una señorita y dijeron, bueno, y esa muchacha no ha recibido la primera comunión. No, señora, vienen las primeras comuniones, prepárenla. Ay, hombre, mire, para no alargarle el cuento, esa muchacha estaba acostumbrada a desayunarse con arroz amanecido, ñame, plátano, mafufo, queso, berenjena, suero y una tapa de yuca, café con leche y ajustaba con tres mangos. Y ella tenía la primera comunión que tenía que ir en ayunas, y el cura se atrasó la misa, y esa mujer con el librito y los guantes y ese calor así, que no jodas, yo no sé qué hago yo aquí. Tú, mucha hambre que yo tengo, ¿no? Estaba aburrida, que no, mire, la picaban y botaba veneno. Y estaban las peladitas de la primera comunión y ella grandotota, ya con cuerpo de mujer, y un borracho que había amanecido despertó así cuando vio pasar el grupo de peladas, dijo, a la que va atrás esa grande, busquen la marica, cásenla enseguida, que ya está vieja. Dice, a la que van a cazar es la, de la madre tuya. Mire, eso resonó y el cura dijo, esa no. Desde ese día quedó Rosa, la rechazada. Enamorada de Chifla. La mamá le dijo, oh Rosa, ya me enteré que andas enamorada de Chifla, te vas a mamar un golpe con la mano de pilón que se te va a quitar el calentamiento enseguida, viste. ¿Qué futuro te espera a ti con esos tipos tramposos aquí, que nadie gusta de ellos en el pueblo? Tú estás, jefa, tapa Chifla esa. Mira Rosa, por allá anda el rumor de que viene un tipo a vivir al pueblo, que es soltero, ya averiguaron. Esquiló la pieza que queda al lado de la tienda, va a poner un consultorio, pero en ese tiempo no era odontólogo, ni odontista, ni nada. Era en Tegua, que sacaban muela y hacían puente. Viene a probar suerte. Mira, ¿quién quita que se enamore de ti, Rosa? Viene el miércoles. Rosa ni le paró bola. El miércoles, vaya a ver cuál es el hombre que viene para ver si se lo conquista. Mira, en los pueblos cuando llegaba un forastero, esas mujeres se floreaban, sí señor. Eso era positivo. El bus salía del pueblo en la mañana a las seis y llegaba a las dos de la tarde de la capital. A las dos de la tarde todas las mujeres buscaron un pretexto para ir a comprar a la tienda, para ver cuál era el forastero. Se lo imaginaba un hombre alto, ojo verde, un ojo verde, otro azul. Se lo imaginaban así pechú como en las novelas. Eso era el príncipe. Todas las mujeres, ay, ay, ¿cómo será? Y Rosa así, yo qué hago aquí, a ver macho ese. De estar en Chifla. Estaba enamorada de Chifla, de reacción. Llegó el bus y todo el mundo a la expectativa. Todo el polvorín, eso se fue calmando el polvorín y todas las mujeres a la expectativa. Allá se bajó Don Juan, allá se bajó Fulano. Todo en el pueblo se conocía, se bajó Fulano. Se bajó el chofer, no vino ninguno, dijeron. Cuando de pronto vieron que se iba a bajar uno y todo el mundo, ¡ahí viene, ahí viene! Se bajó el hombre, el negro candelario. Un tipo que venía de Chocó. Mire, yo le digo una cosa, yo soy maluco. Pero el negro candelario decía, apártate. Mire, el negro candelario tenía el pecho y usted vio una tabla de picagües. El bigote parecía hierba gramalote, atropellé a candela. El labio de abajo le parecía un botillo, una basenilla. El cocote parecía un tronco viejo. Y este hoyo que se le hacía que ya usted vio el pie de un camajón. Ese tipo era maluco. Pelocuscú. Yo puedo hablar maluco y no le pueden poner demanda porque ese es mi gremio. Yo puedo hablar gremio mío. No, porque no hay gente, no, que está discriminando. Soy maluco aquí, uno maluco es maluco, señor. Así que cuando las mujeres vieron que era el negro candelario, se les derritió toda la esperanza y todo el mundo, cógetelo tú, te lo rifo, cógetelo, llévatelo, llévatelo. Negro se bajó y se instaló, usó el consultorio. Y dice la vieja Rosa, pegamos en beta. Ay, ¿por qué? Porque ninguno tuvo que ver con el negro, tú eres la que le vas a caer. Hombre, respete, mamá. Ah, desgracias, tú quieres dejar chifla a ese, poña, heterísima. Entre otras cosas, ella no era maluca. Lo que pasa es que a Chifla no le gustaba porque era una muchacha elemental. De mamá. Ah, desgracias, tú quieres dejar chifla a ese, poña, heterísima. Entre otras cosas, ella no era maluca. Lo que pasa es que a Chifla no le gustaba porque era una muchacha elemental. Y él quería, era la dueña de finca y eso. Ella era una muchacha bonita. Mira, era nalgona, así, tenía las nalgas, una potranca cerrera. Una cinturita de avispo. Tremendo, por aquí, y un pelo largo. Y todas las tardes, así más o menos, tipo tres de la tarde, salía a riagua al pozo. Se le colocaba una peineta negra, un bonche aquí. Y ese pelo que leía, y esa muscula iba así caminándose. Parecía una mata de maíz cuando la mueve el viento. Y el agua le iba cayendo y se le pegaba en el ajustador. Y cuando el negro candelario vio a Rosa por primera vez, dijo, ¡Ay, qué muy bonito! ¿Y cómo será que se llama? Rosa fue que me dice que se llamaba, bueno. Ese mujer me la conquisto. Y empezó el negro candelario a molestar a Rosa. Y ahí la vieja dice, claro, señor, el destino decía que era para usted. Y con la insistencia. Y Rosa, mi clima lo van a enganchar a mí. Vino el negro candelario, fue donde el viejo arrieto, donde mi abuelo le dijo, yo quiero que usted me escriba un poema para esa muchacha. Y dijo el viejo arrieto, bueno, aquí lo que se hace es décima, te voy a escribir una décima para que se la diga. Mi abuelo se había escribido, era de los poquitos que se habían escribido en el pueblo. Y se la regaló. Él dijo, el día que me acepte, se la leo. Mire, y se la cuadroga yo. Bueno, y la vieja dijo, aquí lo que necesitamos es matrimonio, pero eso gasta mucha plata. Sáquese la puerta, la puerta pasa esta noche que yo la voy a dejar sin tranca. Esa vieja es cómplice. Y él se la sacó, se la llevó a vivir en otra casa y la vieja quedó contenta. Se le puso el cornillo mono de tanto comer carne salada. Se la vieja, esta era la vida que yo buscaba. Y ellos vivían bien, oye. Le estaba yendo bien a Rosa con ese puñetero de negro candelario, pero lo que es la vida. Yo había dicho que Chifla nunca volteó a ver a Rosa, pero cuando vio que se metió con el negro le pareció interesante, desgraciado. Así que cuando iba a Riagua decía, tú sí estás bonita, respete que yo soy una mujer casada. El negro candelario atrendía en el pueblo, pero lunes, martes y miércoles. Y se iba jueves, viernes y sábado y regresaba el domingo porque salías a coger media de muela y toda vaina por ahí. Y dicen que una gota de agua diaria en una piedra hace un orificio. Fue tanto la insistencia que tuvo el Chifla con Rosa que ella un día le dijo, puedes pasarte esta noche por la casa que te voy a dejar la puerta abierta. Maldición se jata a todos los diablos. También que se estaba portando el negro con esa mujer y vino y dice, mira amigo, el pobre negro por allá. Saca, muela, saca, muela. Y el Chiflaca, mete, mete. La ajustaba lunes, martes y miércoles. Cuando venía el pobre negro, no tengo dolor de cabeza. No, que tengo no sé qué maldición se jata a todos los diablos. Un día el negro se metió un miércoles. Y dice ella, miércoles. Y ahora cómo hago para avisarle a Chifla que no venga esta noche. Ella no sabía escribir para mandarle un papelito. Además no podía porque si lo leían descubrían la vaina. Mira, lo fácil que hubiese sido ahora, ¿verdad? Si fuese ahora, la mujer le mandaba un whatsapp al tipo, no vengas, vino el desgraciado del negro. Más nada. En ese tiempo no. Y dijo, ay, ¿qué hago? No encontraba qué hacer. Ella vino y dijo, no me voy a desesperar. Algo tengo que resolver. Se hizo la tarde y ella asustaba. ¿Qué hago? ¿Qué hago? En la noche comió. Y ella se fue a acostar y dijo, ¿qué hago? Y se le ocurrió una idea. Fue en un baúl que trajo el negro candelario. Ella chocó y sacó una botella de vino de esa de colección que dice, vino. Y dice, esta es la salvación. El negro se acostó, medio cerró la puerta. Y la ajustó así con, quedó entreabierta y puso la botella de vino. Buscó una cajetilla de fósforo y se la puso arriba y se fue a acostar. Cuando el chifla llegó a las dos de la mañana, que era costumbre, y iba a entrar y dijo, uy, hoy hay cena romántica. Y ella dijo, ay, Dios mío, ¿cómo hago que no entre ese puñetero? Porque si hubiese dejado la puerta abierta, se mete el desgraciado y es capaz de comerme y al negro también. Y si la dejo cerrar, toca la puerta y aquí va a haber un muerto. Mejor yo puedo hacer que me salga el plan. El chifla iba a entrar y dijo, uy, hay cena romántica. Y estuvo a punto de entrar cuando dijo, carajo, esto está raro. Empezó a mirar y descifró el mensaje. El mensaje quería decir, vino candelario. Esa noche se sapó. Pero dicen que entre cielo y tierra todo se sabe. Un día se descubrió y en negro, cuando se enteró, sintió que el cristal del cielo se le hizo pedazo ante los pies. Le rompieron el corazón y su llanto se le atravesó como una espina de pescado en la garganta que no aguantaba. Y yo, ¿por qué me hiciste esto si yo me porté bien contigo? Y la desgracia se fue con el chifla, pero le fue mal. Porque le daba unas puñeras y en última la dejó. Y el negro seguía ahí. Y un día, como si se repitiera el tiempo, otra vez venía ella caminando por la calle. Y él viéndola desde el consultorio. Pero ya no era igual, ¿no? Ya estaba con el pelo rucho. Se le había caído un diente. ¡Flaca! Mira, estoy escogado aquí. Yo usted vio una berenjena cuando la ponen arriba del pan. Las nargues escurrían, iba caminando, parecía una puerta que aparecía atravesando la plaza. La peineta no se le notaba. Ya no te luce la peineta. La flor de bonche se te cayó. No tiene el mismo brillo tu pelo. Ay, dime, Rosa, ¿qué te pasó? La luz radiante de tu mirada. Vino un bandido y te la opacó. ¿Cómo se burlan de la hija ajena? Maldito chifla que te engañó. Ya no tienes la mirada rosa. Que a Candelario enamoró. Dicen que anda triste el pobre negro. Que quiere irse pa' el chocó. Y estuvo a punto de irse pa' el chocó. Pero descubrió que el amor de su vida era rosa. Así que se hizo el loco y le fue haciendo el cruce. Y le dijo, ¿tú por qué me hiciste eso? Y él le dijo, ay, perdóname, Candelario. Ay, Candelario, mi vida. Candelario tú eres un tipo negro, pero con un corazón blanco, Candelario. El chifla es un tipo blanco, pero con un corazón negro. Bueno, yo te perdono. Pero nos vamos a vivir a otro pueblo, que aquí me van a decir el negro cachón. Así que si que la gente se diera cuenta, recogió todas sus cosas y ella la metió en una estera. Se fueron a la orilla del río, la montó en la embarcación y se fueron arriba. Allá en un pueblo empezaron a vivir. Cambió de oficio. Se dedicaron a ser porboreros porque él había aprendido ese arte del abuelo. Vendían pólvora para las fiestas patronales de los pueblos. Ya ha pasado mucho tiempo y él dijo, el poema que me escribió el viejo se lo voy a leer el día que me diga que está esperando un hijo mío. Una de esas tantas mañanas cuando ellos se levantaron, ella se levantó con una mirada radiante y él le dijo, yo hoy te estoy viendo un aspecto como bonito. Él dijo para su centro, la preñé. Le voy a leer el poema, pero ella dijo, no, Candelario. Es que yo anoche me puse a pensar que si nosotros molemos la pólvora, la pólvora rinde más. Y el maco dijo, ah, bueno, vamos a molerla. Buscaron el molino donde molían en Baipa la Jarepa. Llenaron la cócora de pólvora. Ella se sentarla y el negro Candelario colló la manivela y su... ¡Bua! Dicen que hubo una explosión en forma de corazón. ¡Suapa! Y la gente, ¡corran en el pueblo! ¡Corran! ¡Que se quemó rosa! ¡Se quemó rosa! Porque el negro Candelario estaba quemado hace rato. Cuentan que llegó la gente y no había nada. Todo estaba reducido a ceniza. No encontraron los cuerpos, no encontraron los exeres de la cocina, no encontraron nada. Todo estaba reducido a ceniza. No se sabe por qué carajo simplemente encontraron el papel que es que acaban en el bolsillo. El poema que había escrito mi abuelo. Lo sacudieron, estaba sucio de hollín y dijeron, ¿Quién sabe leer? Dijo uno, yo, léalo. Y decía, Si el jugo de mil sabores lo toman las mariposas, di por qué no puedo rosa besar tus labios de amores. Hay rosa de mil colores, quiéreme aunque sea un poquito, que estoy como un pichoncito que ha dejado la paloma y al nido siempre se asoma en busca de un cariñito. Ese papel mi abuelo se enteró y dijo, ¡Eso es mío! Lo mandó a buscar en un burro. Ahí duró mucho tiempo en la casa, en un baúl, un día lo saqué y el abuelo me contó la historia. Yo entonces lo mandé a enmarcar y lo tengo allá, en Salitral enmarcado. Que perdure. Para recordar lo que decía mi abuelo, que el amor perdurará por siempre y que el amor está mucho más allá de la muerte. Muchas gracias. Dios los bendiga.